1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo 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 ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo 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 Allá en el cielo ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿A dónde iré? yo esperaré no te dejes de mi desampararé pues el mundo extraño esperaré no te dejes de mi desampararé para vencer las pruebas que te dejes no te dejes de mi desampararé no te dejes para vencer las pruebas que te dejes de mi desampararé no te dejes que te dejes de mi desampararé no te dejes no te dejes no te dejes